¡Ja! Hola, bienvenidos a este nuevo podcast Pila Cenguito, el podcast semanal que estoy haciendo para el Corito de Huanchu. Ah bien, esta semana me acompaña un buen amigo, muy muy talentoso amigo, un dibujante de cómics. Su nombre es Paco Puente, mejor conocido como Afro Monkey. Sus cómics los publica en las redes sociales y en su página web. afromonkeycomics.com Tiene 30 años y nos acompaña desde la ciudad de Quito, desde la capital. ¿Cómo estás Paco? Hola, ¿cómo te va Bernie y ahora todos los que nos están escuchando acá? ¿Todo bien? Con un poco de frío nomás. Chévere, chévere. Bueno, el motivo de esta grabación, una es para hablar un poco de los cómics, de los cómics de Huanchu y de los cómics que estás trabajando, y otras para discutir un poco sobre este mini crossover. Realmente es un micro crossover, realmente es una historia compartida que desarrollamos y más o menos discutir un poquito cómo fue el trascámaras de todo esto. Bien Paco, una pregunta de rutina es más o menos cuándo, si recuerdas, cuál fue tu acercamiento al personaje de Huanchu, cuál fue tu primer acercamiento, ¿cómo fue que lo conociste? Bueno, yo lo conocí más o menos cuando comencé a hacer, a publicar mis cómics en la web, porque eso habrá sido por ahí por el 2008, por ahí yo me puse a buscar quién más había hecho algo parecido, y me parece que en ese entonces había una versión animada. Claro, hacía web cómics, pero también hacía versiones animadas también. Sí, pero yo había conocido más bien tu trabajo por otro tipo de cómics, porque no tenía nada que ver con Huanchu, que tú pones en esta página de Bernie Online. Pero lo primero que yo vi de Huanchu después, eran estos de animación, porque en realidad el trabajo primero que yo vi, como te digo, eran estos cómics que no tenían nada que ver con Huanchu y las pequeñas historias también que publicaba en el blog. Ah, sí, bueno, eso digamos que eran historias como one-shots, cosas que yo se me ocurría en ese momento y las dibujaba o las hacía, ya sea escrita o ya sea a través de historietas. Pero digamos que con Huanchu vuelta traté de hacer una historia que tenga más contexto, que tenga más estructura, que los personajes sean mejor construidos. Bueno, un poco hablando de tu trabajo, del cómic que tú estás haciendo desde hace poco, creo que este año me estrenaste, encima no recuerdo. Sí, bueno, en realidad es parte del proyecto que yo llamo From Monkey Comics, que es como una agrupación de todo lo que yo hago en cómics. Ya he hecho algunos fanzines, unas publicaciones independientes que llevaban este nombre y básicamente es, como te digo, una recopilación. Un recopilatorio, claro. Sí, que son pequeñas historias, bastante parodia que hago sobre superhéroes, sobre cultura popular. Y bueno, fue lo que más hice el año pasado. En este año quise realmente dedicarme a ser un personaje, un personaje fijo. Bueno, tú... No necesariamente como tú haces, Pervito, que sale todas las semanas el que yo estoy haciendo ahora. Bueno, si es que, por ejemplo, sale una película o sale algún tráiler que me inspire a hacer alguna parodia, pues más bien saldrá la parodia. Pero la idea es tener este personaje e ir haciendo en realidad como capítulos que son autoconclusivos. Claro, son como chistes visuales que son autoconclusivos, que no siguen necesariamente una línea temporal de historia cronológica. Ajá, pero, por ejemplo, el personaje del mocosito dios, más o menos, ¿cuál fue tu inspiración? O ¿de dónde salió esta idea de hacer este niño dios? Bueno, en realidad hice un boceto rayando solamente cuando estaba calentando la mano antes de dibujar. Estaba dibujando varias cosas y entre ellas, entre las referencias que estaba viendo, estaba viendo dioses así, hindúdicos, algo así. Y me salió este, que en realidad se llamaba niño dios, que es como que tenía una sonrisota y tenía varios brazos. Pero, bueno, pasó. Pero después, pensaban que yo tenía en realidad nada que era para mí. O sea, porque nuevamente me vine y dije, no, acá. Veamos que puedo hacer con esta idea y me fui a sacar mi asco de aquí. Y me di cuenta que, me era sentada, me salió como veinte. Entonces dije, este es, vamos a intentar con este procesaje a ver de qué se hace. Pero brevemente, más o menos, ¿cómo es tu proceso, digamos, creativo? ¿Cómo tú preparas con anticipación las historietas o cada semana vas haciendo lo que se te ocurra en ese momento? No, eso tiene más que ver con cómo funciona mi mente en realidad. Y no siempre estoy como en la zona de mental de estar escribiendo chistes. Pero a veces me coge, digamos, porque vi algo y hago algo, me inspiro y comienzan a salir. O sea, yo en ese entonces lo que hago es que tengo una pequeña libreta y comienzo a agotar, no en textos, sino como en pequeños dibujos rápidos, las ideas. Ah, perfecto. Entonces dije, a ver, en realidad la idea era un poco diferente al principio, en realidad de un moco de Dios que se convertía en persona, pero bueno, le fui simplificando hasta que quedó esta idea. Pero básicamente es que yo quería explotar algunas cosas que me interesan. Entonces, siempre he sido muy fan de la mitología y de esta idea de Dios. Yo no soy creyente en ninguna religión, pero me parece muy interesante la idea de Dios como un personaje literario. Claro. Bueno, hay bastante, lo bacán es que hay bastante, digamos que tiene bastante tela para trabajar porque tienes un sinnúmero de situaciones en que puedes meter al personaje y lo puedes hacer interactuar con cualquiera. O sea, animales, puedes hacer el interactuario con animales, con personas, y hasta te puedes inventar una situación donde qué es lo que él está haciendo o qué haría ese Dios en tal caso. Me parece, digamos, me llamó la atención todo esto. Entonces, por eso yo decía, sería chévere a ver si hacemos este mini crossover donde tal vez hacemos cómo, qué pasaría si el Muxito invade de alguna manera el mundo de Fumachú y viceversa, ¿no? Y me parece súper chévere cómo fue que logramos, digamos, empatarlos. Porque una de las características que tú me mencionaste de tu personaje era que era bien jodón, que era bien cargoso. Entonces, eso fue lo que a mí me llamó la atención y dije, puta, esa personalidad también es una característica principal de Fumachú. Fumachú es bien cargoso, es bien jodón. Entonces, dije, por aquí podemos empezar para construir esta historia. Claro, y se notaría que como son personajes que tienen esa singularidad que les une, digamos, podrían llevarse bien, ¿no? Y también por otro lado, el hecho de que, como decíamos antes, también el concepto del Muxito Dios es bastante sencillo. Entonces, se le puede incluir en un mundo distinto, como es el decremento, muy fácilmente. Claro, es verdad. Bueno, Paco, para concluir, primeramente quiero agradecerte por haber aceptado esta invitación y por tu buen trabajo y tu buen ánimo para hacer este mini crossover, ¿no? Y felicitarte por tu aporte realmente al cómic ecuatoriano que últimamente está creciendo, poco a poco, pero está creciendo. No, chévere, más bien, gracias a ti por la invitación y siempre es un placer ya hemos trabajado y ha sido una experiencia muy chévere, entonces estoy advierto para todas las veces que sé. Chévere, Paco. Igual vamos a ver más adelante qué cosas podemos seguir trabajando y nuevamente, gracias y te felicito por tu trabajo. Si tienes algún saludo final o algo. Bueno, invitarles a la gente que visite mi web, bajo mi equipo, mis.com, pueden seguir. También en Twitter estoy en Instagram, pueden encontrarlo a todos lados. Pueden ver el trabajo y si es que quieren ver el trabajo de más gente, tenemos la página de Facebook, Asno Comics, Asno con Z, y ahí todos los días de la semana de lunes a viernes van a encontrar vidas comidas. Chévere, chévere, Paco. Sin más, nos despedimos, nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast. Gracias a todos y que tengan un buen fin de semana.